el día de hoy vamos a analizar esta cámara de inspección de un metro o endoscopio su diseño es a prueba de agua bajo el estándar ip 67 ip es el nivel de protección frente al polvo mientras el número que tiene que ver con la resistencia al agua y decimos agua no ningún otro tipo de líquido si el agua del mar por su salinidad es mucho más corrosiva es resistente a pero no a otro líquido es compatible con su puerto usb a una computadora tiene un puerto micro usb y un puerto tipo c para conectarlo a teléfonos móviles en un extremo se encuentra el conector usb y micro usb así como tipo c no es de mayor velocidad pero sí suficiente para trasladar vídeos sin audio algo importante mencionar antes de comprar es que este dispositivo no es compatible con iphone punto menos para el iphone en muchos dispositivos android el conector usb sin importar si es micro usb o tipo c tiene soporte on the go o por sus siglas inglés otg es importante verificar si tu dispositivo tiene compatibilidad otg antes de comprar esto como todo esto se produce en china por lo que viene con un manual no muy exacto por ello la razón del vídeo viene con algunos acoples que puedes unir a la cámara para alcanzar algún objeto que necesite rescatar de algún agujero y también con un dispositivo con un espejo que puedes enroscar a la cabeza de la cámara para hacer la prueba utilice un teléfono de gama media para el 2020 un motorola el manual te da un código qr que te dirige a una aplicación usb cámara pero no funciona puedes conectar y desconectar y no te funcionará lo que dice el manual no sirve te harán ganas de tirar toda la chingada de preguntarte por qué compras estas porquerías si no se te perdió nada ni tampoco lo vas a usar frecuentemente en fin lo compré como un regalo para mi primo que es doctor pero quería probarlo primero como todo lo fabricado en china hay que descubrir que le funciona y que no le funciona entonces después de instalar y desinstalar decenas de aplicaciones para que esto funcionara encontré dos aplicaciones usb web cámara de david serrano canales y usweb con unas letras chinas de ser en giant les dejo ambos links abajo en la descripción para que no se pierda es decir ya no voy a tirar esto a la basura sino que voy a darle este presente mi primo doctor con un vídeo tutorial para que tampoco se pierda resolución de 1280 x 720 y 640 x 480 el diámetro de la cámara es de 5.5 milímetros tiene seis luces LED ajustables una distancia focal de 1.2 pulgadas a 3.2 pulgadas y un ángulo de visión de 70 grados y un ángulo de visión de 100 grados 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 de 100